Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es jueves 30 de mayo, les saluda Leomar Córdoba. El jurado en el juicio penal contra Donald Trump en Nueva York reanuda las deliberaciones después de pedir volver a escuchar un testimonio potencialmente crucial sobre el supuesto esquema para cubrir historias que afectarían la campaña electoral del expresidente. El presidente Joe Biden renovó el miércoles su campaña electoral dirigida a los votantes afroamericanos arremetiendo contra las mentiras de Donald Trump y afirmando que el ganador de la carrera por la Casa Blanca de este año tomará decisiones cruciales, incluidos los candidatos a la Corte Suprema que podrían afectar al país durante décadas. México cerró este miércoles una campaña electoral sacudida por una serie de ataques y asesinatos de candidatos. La jornada del 2 de junio se perfila como histórica por sus dimensiones y porque posiblemente llevarán por primera vez a una mujer a la presidencia del país. El ejército israelí dijo que ha tomado el control de un corredor estratégico en la frontera de Gaza con Egipto junto a la ciudad de Rafah, mientras que un informe de la ONU asegura que la ayuda que entra en Gaza ha descendido un 67% desde el 7 de mayo, el día después de que Israel iniciara sus ataques contra Rafah. Más información en nuestras redes sociales y univisionnoticias.com